Cuando salí de la Habana Válgame Nadie Ni ha visto salir si no voy yo Una linda guachinanda Ayer voy yo Que se vino tras de mí Que sí señor Si a tu ventana llega una paloma Trátala con cariño que es mi persona Cuéntale tus amores bien de mi vida Coronala de flores que es cosa mía Ay chinita que sí Ay que dame tu amor Ay que vente conmigo chiquita ¿A dónde vivo yo? Si a tu ventana llega una paloma Trátala con cariño que es mi persona Cuéntale tus amores bien de mi vida Con un ala de flores que es cosa mía Ay chinita que sí Ay que dame tu amor Ay que vente conmigo chiquita ¿A dónde vivo yo? Ay que vente conmigo chiquita ¿A dónde vivo yo? Ay que vente conmigo chiquita Cuando salí de la Habana Válvame Nadie Me ha visto salir Si no fui yo Una Linda guachinanga Ay algo y yo Qué sé Pino atrás de mí Que sí Señor Si a tu ventana llega un parque una paloma Trátala con cariño que es mi persona Cuéntale tus amores bien de mi vida Córnala de flores que es cosa mía Pachinita que si hay que dame tu amor hay que vente conmigo chiquita a donde vivo yo si a tu ventana hay que una paloma Trátala con cariño que es mi persona cuéntale cuéntale tus amores bien de mi vida cuéntale 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 hay que dame tu amor hay que vente conmigo chiquita a donde vivo a donde vivo conmigo 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 conmigo